¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Cómo estáis de buen rollo? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo Estamos aquí con Arcadi, tío, hacía tiempo Ya que no subía en modo carrera Pero tengo ganas y estos días Como soy en cuarentena, pues voy a subir En modo carrera, así de buen rollo Yo quiero hacerlo en directo Pero hoy de todas formas no voy a hacer un vídeo No sé si después haré un directo No sé si Lian Nivan me dice Sanchez De recambio para Berrui puedes comprar Uno de estos tres jugadores Parrot del Tottenham, Espósito del Inter Y por último Picoli del Atlanta Del Papu Gomi Del Papu Gomi, del Papu Gomi Son muy baratos y suben mucho Vamos a verlo ahora, tío Tengo un millón, nada más Ya sabéis que tengo a Cavani fixado para el año que viene En cuanto llegue lo vendemos Y cogemos el dinero Podría hacer lo mismo con Kielini Que tendría que ofrecerle 30.000 de sueldo Merten Decidme si está bien, tío Que haga eso Es que todos estos son medias hartas Entonces lo compran, tío Los clubes y te pagan dinero, tío Ven, nada, Silva Silva se ha ido al Madrid Este se ha ido al Manchester Carlitos Vela No está en venta Nolito que yo los quiero traer Ay, se ha ido al Cristal Padre Es José Carlos que también es de aquí Pienzan Luka Pozo que me lo recomendaron por ahí Echabole Mokaro Cartoon se acaba de unir 2 millones, nada 2 millones, nada 2, 3 millones Klaus Millot Esto vale un millón nada más Este no llega ni al millón, 17 años 2 millones Eh, espérate porque mira Si esto lo he puesto a grabar Porque muchas veces no le doy Estoy perfecto Eh, Heber Un millón Dos millones No lo vende Nada Doku, un millón Wager, Barça, cinco millones Dieciocho Que va, tío Que va, que va Florentino 2 millones Por aquí nada, chicos Por aquí no hay nada Que rascar 2 millones Ampadu Carlitos Cheve Pero ya tiene 77 de media, tío Ya no va a ver Zalizu Nada Aave No lo vende Este es millón Oso millones Ricky Puch, tío Ronald Araujo Todivo A ver este me podría venir bien para jugar al año que viene en primera Brahim 15 billones, tío Pero si ni juega en el Madrid Vinicio igual una pasta Este es el peruca este, tío Nada Cubos, hacer lío Dingwood Dingwood Podríamos intentarlo, tío Eh, pero por aquí yo tenía uno Almendras no Y ni esta ¿Cuánto vale aquí? 11 millones El 10 Vale 3 Vale este Vale súper barato Vamos a intentar comprar este que es súper barato Tenemos un lateral izquierdo fijado Un lateral izquierdo Y Vamos a intentar comprar este Ponía 180 mil Si lo puedo pillar por esto Ciento Le voy a ofrecer 200 mil Yo creo que es poco Pero vamos a enviar a la suelta Se enfadará Vale, perfecto Vale Fossil ¿Cuánto cobras en tu equipo de mierda, tío? No lo pones ¿Cuál le pondré ahora, digo yo? Porque ya sabes que yo siempre la lío Ahí Ningún reina Me ha puesto Argentinos con progresión Los Elso La Autora Martínez Pero, tío Estos son muy caros Me los guardo Me los voy a poner en favoritos Y me los guardo Saludos desde Argentinos Un saludo, tío Edwin Zaguirre Mice Lozano Y en el precio de los hondureños Fixa Elis El otro hondureño Lo he puesto en la miniatura, tío Vamos a Le podemos a un vistazo José Izay Mice Buen episodio Fixa Albert Elis Otro tío Albert Elis Ocasional, vale Cuatro años Cinco tío Cinco lausulas Y cobra Dos mil Menos Tenemos otro lateral, tío A ver si lo podemos subir de media Y que después valga una pasta Tenemos a este A este Y a Cavani, tío Vamos a buscar al Elis Este que me lo habéis dicho, tío Fixa Brian Que el buen capítulo, tío Gracias Ezú Gerenazio Dice Buen vídeo, bro Fixa Gabriel Martinelli Vamos a buscar al Elis Albert Elis Creo que es este Ya vamos a buscar a Martinelli Demuestra que no hay gran potencial Eso es buena, señor Fixa algún chileno Me dice Ángelo Zúñiga Y Adriano Me dice Fixa Douglas, tío El del Barça Trae de nuevo A Manu Vallejo Para acá Fixa a Pedri del Barça Y yo creo que no No sale, tío Creo que no sale A lo mejor En el juego normal Sale Pero como yo empecé A hacer modo carrera Antes de la actualización Vamos a mirarlo un momento Pero yo creo que no sale Tío Tío Vendrá de MD No sale, tío No sale A lo mejor con la nueva actualización Sale Él y Yanzufati F por haber ruido Tío Es que es muy malo Es muy malo Lleva goles metidos Y todo Pero es muy malo Yo necesito ahí Un delantero Que dé el callo Sugerencia de capitania Para el próximo partido Ha elegido un capitán Con falta de liderazgo ¿Quién he puesto yo de capitán? ¿Qué se sabrá, tío? Al Sarvin Claro Y es el capitán Ya está Es aquí el palacio Vale 19 millones Vale Tenemos partidos De local Contra la armería En la armería Aquí en el juego ¿Cómo va? En la armería No lo veo, tío No lo veo Va novena Yo tengo a mis jugadores Creo que están En buena forma Ahora mismo Un poquito cansado Le voy a Lo voy a simular, tío Para ir más rápido En el modo carrera Por ejemplo Partido importante Contra Rayo Que está ahí arriba Y eso Pues me lo jugaré Pero es que Como pierda Un par de partidos Me descuero No deberían de perder Pues ahí está, tío 0-3 0-3 en casa, tío Es que es para flipar, tío Es que como simula Un partido No ganan ni uno Ya vamos Tercero Pues nada, tío Un tercero Espérate Yo a este que le estoy entrenando Potencia de tiro Finalización Y sprint Vale Vamos a entrenar El portero, tío Que este portero Puede que sea Puto algo No mojamos Eso Vale ¿Qué te pasa, Bodiger? Tengo que hacerse interno contigo La falta de oportunidad De me estar perjudicando A la mitad reina Vale Y empieza de nuevo Por favor ¿Te quiere ir? Espero que hayas aprendido algo, tío Espero que te diga Jugador lesionado Eh, vale Es que el Bodiger ese Creo que se me lesionó Una vez ya no lo estaba poniendo Tío Una quesada Solo puedo de MFD El de MFD Cuando llevarlo Aunque se ha convocado Y Gómez ha leccionado O que entre él, tío A ver si se requita el enfado Vamos a darle Vamos a darle ¿Cuánto tiempo llevo de vídeo? Que no quiero que sean muy largos Ahí está A ver, Martíneli ¿Cómo veis? 69 Y vale 2 millones Vale Ahora mismo no lo puedo fijar No tengo un duro 9 millones Vale Lenin Este Y no me quiero hacer Entrenador vecina, tío Y menos con el coronavirus Zoriano recibe El premio El jugador del mes Vale Partido contra el Lugo ¿Qué quiere decir Fuente, tío? ¿Quiere jugar, no? Venga, te daré una oportunidad Venga, te daré una oportunidad A ver Vamos a darle una oportunidad A ti Desde luego Más bueno Si tengo determinada temporada Con él a terminar Partido contra el Lugo ¿El Lugo cómo va? El Lugo va Vale Deberíamos de ganar Tengo el equipo avanzado Mancha perfecto Lo ganamos, ¿no? Ganamos Ganamos Vale, perfecto Perfecto Vale, entrenamos Simular todo A ver si me subo un poquillo El portero de media Tío Lo puedo poner Continuar Oficina Hemos ganado Buen trabajo Si fuente Y el body Es el aquí Está un poquillo Enfado Tío Sí Voy a enfadar Se lo ha quitado Se lo ha quitado Un poco Tío Perfecto Vamos tercero Tenemos muy cerca El Zaragoza Y el Sporting Tío Partido contra el Rayo Este me lo debería de jugar Este me lo debería de jugar Porque Rayo Está muy fuerte Pero vamos Vamos a confiar Tío Confiamos 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 Vamos a perder Confío en que vamos a perder Buah tío Con un puto gol Tío A ver como La liga Vale el Zaragoza Es que todavía no ha jugado Simular Mucha gente Tío 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 Es que con el A ver Ruiz Tío No puedo Yo Quiero subir A primera Tío ¿Cuánto queda el Zaragoza? Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no ha jugado Zaragoza? Vale Perdido Tío Acá ¿Pero qué te pasa? Me lo pensaré Acá Ha contactado con nosotros Para comunicarnos Que no ha hecho nada Para solucionar los motivos Por los que Pero si ya son transferibles Tío ¿Qué pasa que te queda acá tío? Eh Acapo A ver Acapo ¿De qué juega? A ver si lo puedo meter Lateral derecho Por cárcel Es que yo creo que Acapo era el mío Lateral titulante Venga Vamos a darle un partido Vamos a darle un partido Que estoy contento Vamos a darle un partido Contra el Nuance Vale Dime que si tío Dime que ganamos Perfecto Perfecto Los que me vayan diciendo Así que Quieren jugar Y después ganamos Los dejamos ti Lo voy a dejarlo titular El Eric García Ese tiene que convertir En el mejor central del mundo Acápo ¿Qué? Sigue así Sigue así Acapo Vale Continuar Vamos a darle un par de partidos más Tío Me da igual Que llegue ahí A los 20 minutos Ya os digo En los próximos vídeos Me gustaría hacer los directos Para que se comparta Y para más gente Todo rollo Como se la plantilla Está perfecto Simulamos El tiro Perfecto Perfecto tío Entre vayamos ganando Así Nuestro objetivo Ya cada vez lo hacemos Nos estamos acercando Incluso a Rayo No he visto Si a pinchar Zaragoza Sería bastante importante Que pincharan Pero tenemos 5 puntos Me gustaría subir directamente Pero de momento Veo el playoff Lo estoy viendo Marzo Quedan 2 meses Dos meses Para intentar Adelantar Rayo Tengo 3 puntos En verdad Tío Bueno Al Zaragoza Le queda Para su partido Por jugar No quiero ser seleccionado Tío El Hamburgo Por Riniers Quiere una sesión De un año Pero yo lo estoy usando Dos meses Leccionar De la Vega Es Gómez Tío Vale Por este Van a entrar La convocatoria Pues Quintana Esa Quintana Tiene pinta Corre poco Bueno Tiro Tiro Y tu 68 Oh Dos meses A juntar Aquí Pues En verdad Lo suyo Sería jugarse Algún partido Para intentar Pillar Rayo Aunque Nos hemos alejado De Zaragoza Huesca Huesca De visitante Venga Me la juego Me la juego Simulo El último Tío El último Que simulo Perfecto Tío Perfecto Perfecto Tío Uy Que hemos empatado A punto Con el Rayo Estamos En puestos De ascenso Ahora mismo Directo Banda Contra Ampuyo Sardio O Ángel Gómez Vamos Tener El regate No va mal De agilidad Tampoco Tiro Tiene que tener Una puta mierda Regate Este es un regate Definición Y potencia Velocidad Definición Y potencia De tiro Este va a crecer Un poquillo Más El regate Vale El portero Sigue subiendo Perfecto Perfecto Pues nada Lo vamos de aquí Hemos adelantado Ahora mismo El Rayo Está bastante bien Y nada Ya sabéis Suscribirse Darle a la campanita Para todos los vídeos Compartidlo Y nos vemos En el siguiente De buen rollo Muchacho Like O plomo